La ven, ni siquiera ese mapa le gusta Oh my god Uy mira eso Que venga, que venga Teto Ya entro No, yo quiero jugar el segundo mapa Igual ya perdí Si si va a entrar Teto díganme para acá Este siempre me roba los skins ¿Quién? ¿Mexi? Entra Dani, apurate, que esperas Estoy cargando Fire in the hole 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 Ahí hay uno Rafa, ahí en esa cuerda cajita había uno, me mató ahí Hay uno en la bomba de arriba Ahhhh Ahhhhh Se subió al balcón Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole ¿Está bien? ¡Vamos! ¿Está bien, ¿está bien? ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡ENEMY DOWN! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Affirmative! ¡Aimed bomb has been planted! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Ahhh! ¿Por qué no me dijeron que me habían hecho de granadita? ¡FIRE IN THE HOLE! 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 Oh my God, oh. Se sacó el pink. El robo del trabajo ahí ahí, santo. You lose. ¿Cómo que apareces en la sala? Vamos a la bomba de abajo. Porque nada, me sacó del juego. O sea, del todo. Uy, no, pero es que se pasan. Uno les da y les da y no se mueren. Rafa, por el túnel se le va a venir uno. Atrás. Puta madre. No, dale. Dale, pistola. Ya no tengo, huevón. Ay. You lose. Puta madre, huevón. No le quise dar pistola yo y este huevón me dio pistola.